bueno mi gente de youtube seguimos en otra partida de entrenamiento de rainbow si y bien debemos subir por el otro lado muy bien subimos por aquí llevamos el primero, muerto entramos por aquí, nos vemos más hostiles muy bien, uno menos hemos perdido el sedax, vayan y recuperen el dispositivo desactivador en nuestras manos, vayan a la posición de la bomba y desarróvenla muy bien excelente muerto ok, cuanto más hay muerto 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 también muerto la cabeza muerto donde esta la cosa? donde lo pongo? excelente, vamos a cortar la señal que es el sedax en posición, defiendan los de ataques enemigos muy bien muerto muerto también 45 segundos muerto también muerto muy bien muerto muerto también muerto 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 misión cumplida mi gente así es de esto que se trata Rainbow Six espero que les haya gustado esto fue otra partida de entrenamiento y nada gracias por estar ahí si eres nuevo suscríbete al canal AleRD29 y nada nos vemos en el próximo gameplay ok hasta la próxima dándole con todo nivel 4K bye bye chau